hay una especie de magia cuando salimos de nuestra casa buscando vivir nuevas experiencias el objetivo es encontrar y hacer aquellas que nos puedan marcar de por vida aquellas que recordamos e inconscientemente nos hacen sonreír así que hermanos pónganse cómodos porque en este vídeo les mostraré una de ellas hermanos cómo están bienvenidos a otro trip el día de hoy les voy a enseñar un lugar aquí en playa del carmen donde pueden acampar y al mismo tiempo ver una película en la noche con tu pareja o con tus amigos y hay más quédense para ver esta experiencia hermanos que se las va a compartir les va a dar toda la información que ustedes necesitan para vivir esta experiencia vámonos para los que no me conocen yo soy cevitas trip y hago vídeos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos guiarlos en sus viajes pero sobre todo motivarlos a vivir nuevas experiencias antes de viajar deben investigar la situación del destino que van a visitar con relación a la nueva realidad en este caso estaremos visitando playa del carmen el cual se encuentra recibiendo turismo con una capacidad limitada con relación al semáforo epidemiológico estatal para vivir la experiencia del camping lo primero que debes hacer es realizar tu reservación yo la hice con la guía de un viajero debido a la nueva realidad ya no es factible llegar sin tener confirmada tu visita la mayoría de los casos te pedirán dar un anticipo por eso no te preocupes porque yo lo que les recomiendo es 100% seguro y de confianza hay varios paquetes que pueden comprar para vivir la experiencia del camping en la caja de descripción les voy a dejar los datos para que ustedes puedan hacer sus reservaciones y también resolver todas sus dudas para llegar lo más recomendable es rentar un auto así podrás moverte con libertad y podrás pasar a comprar lo que ocupes de comida o lo que quieras para tu día de camping yo renté el auto con la guía de un viajero sus datos estarán en la caja de descripción para que tú puedas adquirir con ellos algún servicio después pondrán esas coordenadas en su aplicación de gps tienen que llegar ahí y buscar un estacionamiento después tendrán que caminar hasta la playa ahí es donde encontrarán a las personas que operan el campamento y ellos los llevarán hasta el camping el cual se llama oasis maya y llegamos al lugar en donde nosotros vamos a armar nuestra casa de campaña que es este espacio con su zamequita su mesita y toda la naturaleza alrededor ¿qué te pareció el lugar Karla? está súper bonito ya quiero que sea de noche para acampar hacer la fogata seguramente las estrellas se ven mucho ¿no? sí oye y la película ¿te parece horrible? ay qué emoción sí aparte se nota que se va a ver así enorme puede estar muy cool el spot hermanos la neta está increíble ahorita hay poca gente por obvias razones es domingo este spot que es como el más exclusivo el más bonito de todo el lugar del camping en teoría en pocas palabras porque en general todo está muy bonito es donde nosotros vamos a poner nuestra casa de campaña ahí está una mesita donde podemos poner nuestras cosas ahorita traigo un asador traigo un pescado que saqué ayer del mar y es lo que vamos a hacer ahorita vamos a armar la carnita asada y el pescado asado sí también tenemos carne ok hermanos ahorita lo que vamos a hacer es armar una carnita asada con mi asador que traigo aquí déjenme checar este es un asador aunque no lo crean aquí tenemos también carboncito y bueno todo el equipo de snorkel y de este lado traigo el pescado que saqué ayer que ya está en el momento punto entonces no se me va a echar a perder así que vamos a darle este lugar aparte tiene su espacio para hacer carne asada o asado que es este y aquí también tiene un espacio para fogata pero yo traigo mi asador para eso lo compré y lo voy a usar aquí estamos y vean este es el spot donde vamos a ver la peliculita al rato ahí está y acá está nuestro espacio para acampar que obviamente también hay otros espacios pero como el más VIP la habitación grande es esta obviamente que pues en esta ocasión yo traje mi casa de campaña pero si no tienen casa de campaña aquí se las dan también ahí va miren ya nos agarró la noche pero aquí estábamos dándole al pescadito asado y también compramos carne aparte para hacerla el es Humberto hermano ¿cómo estás? al 100 al 100 ¿qué te parece acá el pescadito asado? muy bien ¿cómo crees que voy a estar? mira dale una morida a ver resúmela qué rico estamos haciendo otra vez unas salchichitas aquí tenemos también carne ¿y qué onda Carla? ¿tú cómo vas? súper bien mira ya me ayudó a hacerle mi taquito de pescado le pusimos quesito, mayonesa traemos verdurita acá que también lo vamos a armar vean el taquito trae verdurita, aguacatito, quesito el pescado arriba a ver Carlita darnos la buena la base de que está caliente vean esto cabrón o sea vean esto cómo estás corriendo qué rico cabrón algo que quiero mencionarles es que ustedes pueden llevar sus alimentos pero deben considerar que sólo hay un asador también puedes llevar otros platillos más sencillos de preparar durante la noche se hará una fogata en un área común entonces puede que les toque convivir con otros turistas es importante mencionar que los protocolos de sanidad aquí son menos estrictos debido a que es un espacio al aire libre solamente cuando vayas a convivir con más gente deberán tomar en cuenta la sana distancia o el uso de cubrebocas también las casas de campañas que te rentan las limpian antes y después de que las personas las usen con el tema del cinema en playa que es una de las cosas que hace esta experiencia muy atractiva y diferente empieza a una hora determinada de la noche anunciarán la película que van a ver y esta la proyectan en una pantalla blanca que adaptaron donde hay un espacio para sentarse o si tienes suerte y tu casa queda frente a la pantalla podrás verla con tu acompañante sin tener que moverte la película es una actividad opcional el cual dependerá mucho en el plan en el que vayas ya que también puedes ir con amigos o familiares no olvides que siempre tendrás que respetar la experiencia de los otros campistas después de la película fuimos a dormir porque al día siguiente muy temprano tendríamos un tour guiado a uno de los arrecifes que está por la zona pues listo hermanitos ya amaneció son las 6 de la mañana, 7 casi y bueno, estamos separándonos porque vamos a ir a hacer snorkel ahorita temprano perdón, mi cara estoy hinchado tal vez vamos a ir a hacer snorkel aquí al mar a aprovechar que es temprano y a ver que encontramos el lugar ahorita está vacío o sea que no hay gente hospedándose aquí pero hermanos, este lugar está súper increíble ahí hay espacio para todas las demás casas de campaña vamos a agarrar un kayak o un paddleboard y vamos a ir al mar a ver que encontramos está bien bonito esta experiencia hermanos la estoy disfrutando muchísimo ok hermanos, es de mañana vamos a empezar a hacer el día haciendo kayak y snorkel también vamos a ver si logramos pescar algo aquí mi hermano JP nos da una explicación muy completa de lo que es la importancia de la arrecife, el coral y la vida marina entonces van a aprender muchísimo aparte en esta experiencia van a saber un poco sobre la vida marina que hay aquí y todo lo que lo afecta y cómo es que funciona pues de aquí se van a ir con nuevos conocimientos nuevas experiencias así que vamos a empezar nos vamos a subir ahorita al kayak y nos vemos de aquel lado y aquí si ustedes dirán que hay mucho salgazo sí, pero no se preocupen ustedes pueden hacer el snorkel para recorrer toda esa zona de arrecife que está muy bonito y el agua súper cristalina entonces no se preocupen por esto hermanos tienen que ver este lago está súper cristalina eso significa que va a haber buena visibilidad es lo que siempre buscamos cuando vamos al mar veanos a hacer el fondo ya llegamos a la boya y aquí nos vamos a anclar los tres y nos vamos a echar allá atrás que está el arrecife y aquí nos vamos a ir 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 y bueno hermanos ya terminamos el día la experiencia estuvo increíble el lugar me encantó tiene muchas cosas todavía por desarrollar están empezando pero en realidad todo está bastante a gusto y la experiencia vale mucho la pena todo lo que se puede hacer aquí lo recomiendo muchísimo hermanos también en este lugar las personas se encargan a darle más vida a toda esta vegetación a reforestar y a poner todas las semillas que van encontrando para darle más recuperación a todo este lugar vean hermanos en este momento en este momento están como construyendo poniendo un techito y esto es parte de los voluntarios que se hacen en este lugar y así como esta actividad hay muchas otras en las cuales se requieren de varias personas apoyo y hacer las cosas en equipo que increíble ¿no? este lugar es como el área común donde pueden sentarse a desayunar o algo pueden traer sus cosas y prepararlas aquí también ahorita vamos a ir a los baños se los voy a enseñar también hay baños ahorita están las regaderas esta es la parte del gimnasio aquí están las pesas ¿no? las pelotas cosas así que para el lugar está increíble por último hermanos es importante que consideren que así como llegaron y encontraron este lugar todo limpio así cuando se vayan lo tienen que dejar ¿ok? todas estas actividades son muy amistosas con el ambiente son muy ecológicas entonces de eso se trata de venir generar el menor impacto posible en toda esta zona natural y tan bonita que está tan cerca de la quinta avenida ahora toda la información que ustedes necesitan para venir a este lugar va a estar también en la caja de descripción si no vieron todo el video para que puedan acudir a ella les quiero agradecer todo el tiempo que han dedicado a ver este video hermanos ya saben que el tiempo es el recurso más importante y que lo hayan invertido en ver un video mío yo lo agradezco de corazón comenten que les pareció si les gustaría más videos de este tipo y todo lo que se les ocurrió mientras veían el video no se digan más hermanitos nos vemos en el próximo trip bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!